A ver cuando ponga un tuyo para todos, por favor. A ver cuando ponga un tuyo para todos, por favor. A ver cuando ponga un tuyo para todos, por favor. A ver cuando ponga un tuyo para todos, por favor. A ver cuando ponga un tuyo para todos, por favor. A ver cuando ponga un tuyo para todos, por favor.